¡Hola, hola, hola! Bienvenidos todos a otro capítulo de, como lo decía Patricio Fuica, señores, esta porquería de streaming, de podcast, o como le quiera decir, lo único que concordamos es que es una porquería, pero muchas gracias por estar mirándonos y por escuchar también todas las sandeces que hablamos en este pequeño espacio muy humilde, pero que en realidad lo hicimos con mucho cariño para que ustedes puedan disfrutar de noticias ñoñas y comentarios totalmente fuera de contexto, y obviamente por olvidarnos de todo el desastre que está ocurriendo aquí en nuestro país. Así que, bienvenidos, y hoy tenemos un tema, pero espectacular, después de ahí de una pauta y de una semana bastante infructuosa, pudimos definir, ¿cierto?, que vamos a hablar acerca de los equipos, los partners, los dúos en la cultura pop. Y eso, obviamente, gracias a todo el equipo que está ahí trabajando detrás de Proyecto Bandril, y en eso quiero mencionar a la Adrián, al Pato y a la Margot. ¿Quién es la Margot? Margot Becker, de profesión diseñadora, que va a estar también con nosotros comentando todo lo que tiene que ver con las parejas ñoñas más interesantes dentro de lo que es la cultura pop, así como también las parejas más tóxicas. Así que les dejamos, obviamente, la bienvenida, y póngale like y comparte esta porquería de streaming. Ahí está la Margot, ¿cómo estás, Margot? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí. La verdad es que también, haciendo alusión a la noticia, también me empino el codo, pero con una cupita de vino. Muy bien. Por esta vez. Oye, soy piscolera de corazón. Pero no había pisco, así que, a falta de pisco, hay vino. Bueno, muy bien, pues me parece. Y un honor estar aquí con ustedes, chiquillos. La semana ha sido súper intensa, pero se logró, cierto, llegar a un tema súper, súper interesante. Y la invitación para hablar sobre relaciones tóxicas. Exactamente. Me llega súper de fondo, ¿ah? Oye, mira, quiero empezar, obviamente, dando la bienvenida también a Rubén Alfredo de Iroba. Siempre está él acompañándonos y ya es amigo y miembro honorífico de Proyecto Bandril. Dice, ¿aparecerá Chumlí con lentes? Sí, sí, va a aparecer ahí. Saludos a Adrián. Ahí está nuestro partner Rubén. El otro día ahí, el Adrián estuvo salvando el día en el ensimio anterior y ahí lo trolearon un rato, pero aperró. Aperró el Adrián ahí, gran miembro ahí del proyecto. Así que, sí, vamos a hablar de relaciones tóxicas. Así que nos queda harto programa por delante. Yo quiero recordar a las personas que vienen insertando y vienen ingresando que ese va a ser nuestro tema. Vamos a hablar acerca de las relaciones y vamos a hacer un recorrido de las películas, las series, los cómics, la animación, etcétera, etcétera. Así que, para que se enganchen y obviamente vayan compartiendo y poniendo like. Lo otro que quiero recordar también a Pueblo Nuevo, chiquillos, aquí en la ciudad de Los Ángeles, para que usted le ponga ojo porque ya estamos abiertos. Estamos en fase 12, entonces usted puede ir a servirse una cervecita o alguna cosita a este tremendo restaurante que está aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y que obviamente nos aperra ahí con el bajón y está ahí con Proyecto Bandril. Así que un saludo a todos los chiquillos de allá también, a todo el staff. Entonces, partimos por Margot, partimos entonces, vamos a hacer este recorrido, vamos a tratar de no hacerlo tan extenso, lo vamos a sintetizar. Pero la idea es que ustedes también vayan compartiendo con nosotros, si ustedes creen que alguna persona se nos está yendo o alguna pareja no estamos comentando, pónganle ahí en el comentario y vamos a ir interactuando, esa es la idea. Así que, démosle, ¿cuál es nuestro primer, cómo se llama, tema, pónganle? Primero me voy a colocar los lentes para sentirme un poco más no ñoña, pero dar la cuota de significado a la palabra tóxico. Ah, ya, perfecto. Ya, para que nos pongamos a tono. Tóxico significa lo que es dañino para la salud, que viene del latín tóxico, que significa veneno. Y cuando nosotros hablamos que un personaje o una pareja viene siendo tóxico, hay que tomar en cuenta que si lo hace para dañar a los demás a propósito, se hace cosas, por ejemplo, te hace sentir mal, te hace llorar, te juega malas pasadas, si está haciéndolo a propósito, entonces es una persona tóxica. ¿Ya? El problema de esto es que nosotros terminamos sintiendo una cierta empatía por estos personajes tóxicos, ya sea en un mundo surreal, ¿cierto? O en la vida misma. Yo decía que me llegaba de fondo el tema de los tóxicos, pero no porque yo sea tóxica, porque me he visto envuelta en relaciones tóxicas. Yo creo que en algún momento nos hemos visto envuelta en una relación así, donde al final pensamos, siempre dicen, pero ¿por qué no lo dejas? ¿Por qué sigues con él? Porque piensas que en algún minuto lo vas a ayudar a cambiar. Te crees un poco psiquiatra, ¿cachai? Oye, mira, sabía que había también un saludo de Alfredo, que está en Guatemala, que nos está mandando saludos desde allá. Tremendo, un abrazo a Alfredo El Huevito, que siempre también sigue Proyecto Mandril, y él siempre está en un país diferente. Por su pega, él viaja por toda Latinoamérica, y en el lugar donde está, está viendo Proyecto Mandril, así que un saludo a El Huevito, un abrazo a Alfredo. Y por otro lado, nos dice el Rubén que él asocia a los tóxicos con El Vengador Tóxico. El Vengador Tóxico es una película del año 80, de un superhéroe que se caía a un tonel de ácido, y se convertía, cierto, en un monstruo horrible, pero que era como el superhéroe, porque agarraba superpoderes. Es una película super free, pero también tiene un poco que ver con lo que estamos hablando, porque las relaciones tóxicas nos vamos a pillar con muchos vengadores tóxicos horribles, cierto, y yo creo que en alguna parte de nuestras vidas siempre vamos a tener, cierto, una de estas relaciones, y por eso la margota se dice insert tremendo, porque obviamente en nuestro listado vamos a ver relaciones tóxicas también. De hecho, por eso vamos a tocar también Game of Thrones, como lo hemos hecho en toda nuestra saga, cierto, en toda nuestra tanda ya de skimmings, que si no me equivoco vamos como en el cuarto, no sé si la Adriana ahí me apoya, pero obviamente vamos a hablar acerca de varias relaciones brígidas. Y Margot, pues entonces partimos con quién, dijimos que deberíamos partir con algo emblemático, cierto. Exactamente, y qué mejor que los Simpsons, cierto, caricaturas famosas, cierto, prácticamente he crecido con los Simpsons, no sé tú, yo estoy joven. Sí, pero prácticamente la generación, parte de la generación X y los millennials crecimos, cierto, con esta tremenda serie animada, y efectivamente no podía, no podíamos dejar de mencionarla, y vamos a partir con una de las parejas más emblemáticas, no necesariamente tóxicas, pero es una pareja que realmente todos la tenemos en nuestro subconsciente, que es Homero y March. Debemos hablar, debemos hablar de ellos sí o sí. No sé si el Adrián de ahí de su sombrero mágico nos puede sacar alguna imagen de estos tremendos personajes, pero es necesario que hablemos de ellos porque efectivamente, como bien dice Margot, desde pequeños nos acompañaron, sobre todo cuando éramos pequeños, en esas noches después de Video Loco, cierto, que era para nosotros una alternativa, o sea, era algo bastante bizarro ver animación en la noche, porque antiguamente recuerdas que muy poca gente tenía que a televisión, era otro mundo en esa época, entonces, ver monitos animados después de, cierto, un programa que daban a las 10 y a la noche, era tremendo. Obviamente no entendíamos mucho del Sarcamo de los Simpsons, pero, exacto, nos quedábamos ahí a la fecha. De hecho es chistoso, porque en esa época, Clara, justamente, el día viernes, cuando daban Video Loco, daban Maravilloso, y todos estos programas como familiares, era como el día que a mí me dejaban, por lo menos, mi mamá nos acostaba temprano, o sea, daban el tiempo después de las noticias, nos acostábamos temprano, veíamos este programa el fin de semana, y daban, alcanzábamos a ver un poquito de Simpsons, y es chistoso porque después, cuando yo tuve a mi hijo, mi mamá, lo dejaba ver los Simpsons desde muy pequeño, cuatro años, no sé, entonces era como, qué paradójico, ¿no? Sí, pues, es que eran otros tiempos, porque yo me acuerdo que igual, en esa época, cuando en TVN dieron una novela que se llamaba Pantanal, no sé si alguien se acuerda de esa novela, o alguien la tiene en su subconsciente, ya, Pantanal fue la primera, una de las primeras novelas que estaban en horario tras noches, que la daban muy tarde, como a las 11, 12 de la noche, y salían desnudos. Entonces, obviamente, todos los que estábamos en el colegio, era un tabú tremendo, ¿cachai?, quedarnos hasta tarde, para ver Pantanal, y ver, obviamente, ahí a la yuma, en pelota, y todo el tema, pero era muy chistoso, porque efectivamente, los papás estaban como con vigilancia, así como que te encerraban en la pieza, para que tú no pudieras ir a ver Pantanal, y obviamente, en este mismo tiempo, paralelo a eso, estaban los Simpsons por otro lado, y obviamente, la entretención, ¿cierto?, pasó a formar parte del público adulto, también en la animación, y es ahí donde agarramos a los Simpsons, con esta, ¿cierto?, familia totalmente disfuncional, y esa era la gracia, que efectivamente, los Simpsons eran disfuncionales, y sobre todo, esta pareja, ¿cierto?, que es Omero y Mats, que eran bastante bizarros, y de repente, muy poco comprensibles para el, no sé cómo decirlo, para la idiosincrasia latinoamericana, porque, obviamente, los Simpsons es una parodia a la familia norteamericana, a los gringos, ¿cachai?, entonces, el doblaje mexicano, no trataba de acercarlo un poquito más a Latinoamérica, que pudiéramos entender su talla, pero, obviamente, veíamos esta marcha que tenía que soportar a esta bestia, que era Omero. ¿Qué opinas tú de esta pareja, Margot? De estos loquillos. Omero viene siendo como el marido pastel, ¿cachai?, el que no se le puede confiar nada, porque siempre la caga, ¿cachai?, como siempre tiene algo que al final termina siendo una tragedia, ¿cachai?, y las pocas cosas que hace bien pasan desapercibidas, ¿cachai?, justamente dentro del montón de cosas pasteles que se mandan a Omero. Tremendo. Es una persona, o sea, es una persona, obviamente, entre comillas, es un tipo que en su interior es tierno, ¿cachai?, es buena persona, pero muy pastel, muy, muy, muy pastel, que al final la que tiene que tomar la rienda de la casa es Margot. Entonces. Totalmente. Oye, quiero mandarle saludos también a Ignacio Aedo, al Nacho, que nos está viendo, también nos manda muchos saludos, y le comentaba a los chiquillos Nachos, que estás escuchando por ahí todavía, que él, bueno, es fotógrafo, y lo más probable es que nos hagan una sesión de fotos ahí al Proyecto Mandril para poder lanzar publicidad. Así que un aplauso para el Nacho, y un abrazo y gracias por estar mirando. Tremendo. Un besito, un besito para Nacho. Sí, Nacho, ahí pon tus contactos, porque es tremendo fotógrafo, y saca muy buena fotografía si quieres sacar alguna foto. Oye, ahí mira, buena foto que nos comparte Adrián, donde vemos a la marcha, ¿cierto? Con este Homero, que todavía es un ser humano. Antes de que se meta este crayón por la nariz, ¿cierto? Que es medio loco y un montón de cosas. Que es medio mutante, ¿cierto? Por trabajar en la planta. Homero Simpson es, obviamente, representa todo, ¿ya? No es una mala persona, pero es un ser muy desagradable. Bueno, aquí andamos con cosas. Es un tipo que realmente, representa toda la flojera, ¿cachai? Toda esa, no sé cómo decirlo. Lo mediocre que puede ser alguien. Lo mediocre, ¿cierto? Lo aprovechado que puede ser alguien. Y, por otro lado, vemos a March, que es un ángel de la guagua, ¿cachai? O sea, es una mujer completa, inteligente, cariñosa, ¿cachai? Que tiene todos los elementos para, obviamente, poder armar una familia ideal. Pero tiene a este otro ahí que está ahí, se contrapone, ¿cachai? Y realmente, esto también es algo que sucede en la vida real. Y yo creo que muchas parejas toleran, ¿cierto? A este monstruo. Porque lo aman también, pero creo que también hay un poco de costumbre. ¿Tú crees que March quiere a Homero por costumbre, Margot? Lo que pasa es que, mira, una vez, no me puedo acordar que Comediante chilena, haciendo stand-up, la Belenaza, creo que fue ella. Es que no me equivoco. Dijo que nosotros, las mujeres, como que buscamos proyectos en la vida. Y estos proyectos vienen siendo hombres donde vemos que tienen alguna cosa, no sé si mala, pero están por la cagada y uno los quiere transformar así como como alfarero, ¿cachai? Y moldearlos, y ayudarlos, y parcharlos, y todo eso. Entonces, creo que March representa a esa mujer que todas llevamos adentro, ¿cachai? Como que, no, pobrecito. No sé si te das cuenta, uno termina sintiendo cierta empatía por la otra persona, porque te empiezas a justificar sus acciones. Oye, si esta persona es así por la infancia que tuvo, ¿cachai? Y si tú empezás a ver, Homero fue dejado por su mamá, ¿cachai? O sea, obviamente que la mamá estaba escapando y toda la cuestión lo trató, o sea, por un amor grande, ¿cachai? Era o seguir siendo mamá o irse y que su hijo viviera, ¿cachai? Y la March es como toda una madre, Homero también, ¿cachai? Exactamente. Es lo que muchas veces buscan los hombres, una mujer, ¿cierto? Que también sea una mamá, ¿cachai? Que le ponga regla, que lo tenga ahí como peinadito. Exacto. Y mira, analiza ya, son 27 temporadas de Los Simpsons, ¿cachai? Que lleva soportando la marcha a Homero. Y en esta línea temporal, obviamente, han pasado muchos más años. Y nosotros seguimos mirando a esta pareja y obviamente seguimos sintiendo empatía por este personaje. Muchas veces vemos que Homero es un desgraciado de Tom y Lomo. De hecho, por ejemplo, un solo ejemplo, el capítulo cuando se va a Las Vegas, ¿cachai? Con Flanders. Y se casan con dos chiquillas de la vida de por allá. Y un montón de cosas que realmente al final te vuelan a la cabeza y dices, ¿qué onda, cachai? ¿Qué pasa aquí? Y la March después lo sabe, lo perdona y lo vuelve a perdonar, ¿cachai? Entonces hay un tema ahí muy complejo. De hecho, es Omargo. 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 Pero a mí que me registren, yo no tuve nada con Homero. Oye, sabía que estaba viendo un comentario de Alfredo Rubilar, no sé si se puede poner, Adrián, que hablaba acerca de Sibu. Mira, dice, en el pasado programa hablamos de Watchmen, ¿cierto? La relación del comediante y Silk Spectre. Era muy tóxico la relación. Sí, de hecho, cuando lleguemos a la sección de cómics, Alfredo, sí o sí vamos a mencionar esa relación muy bizarra que hay que mencionarla. Sí o sí. El Alfredo ahí también dándonos su dato freak. Así que saludos también a la gente que se va incorporando y también avisarle que estamos hablando de las relaciones más interesantes de la cultura pop. Por así decirlo. Ya, oye, realmente, Homero y March, yo creo que aquí partimos que en realidad nunca nosotros lo hacemos como un ranking. Nosotros mencionábamos los personajes y la idea es que ustedes vayan incorporándose y nos vayan diciendo más personajes, pero vamos a partir hoy con, obviamente, los más emblemáticos al principio. Nosotros siempre partíamos con los, dejábamos los más emblemáticos para el final, pero vamos a hablar de los más emblemáticos al principio. En los Simpsons no solo es Tomero y March, hay muchas relaciones más. Y hay una relación muy interesante que me dijeron, obviamente, cuando estábamos podcasteando con los chiquillos que había que poner sí o sí, ¿qué es la relación del señor Burns con Smithers? ¿Snickers? Con Snickers, dijo la Vargo. Eso es cuando tengo confundo los personajes con comida. Este es muy bizarro. Es una relación muy bizarro. Esta relación es como, uno la ve, de hecho. Es más, esta relación de Mr. Burns con Smithers, han hecho parodias en la televisión chilena espinita. ¿Sí o no? Tat, tat, tat. Tat, tat, tat. Me castigo. Me castigo. ¿Qué? Qué notable, güey. Sí, porque es la típica relación espinita, ¿cierto? Con el jefe, pero esto va más allá. Va más allá. Una relación muy fría, muy bizarra, que desde el inicio de la serie, ¿cierto? O sea, a esta situación y que efectivamente no es para nada más para que la vean los niños, pero eso es lo interesante de los Simpsons. Y yo creo que también se ha ido perdiendo a través del tiempo. Sabemos que esta animación ya no es lo mismo que era, ¿cierto? Antiguamente, que obviamente no es lo que fue en los 90, esta serie ya estaba muy sobre explotada y obviamente ha perdido, ¿cierto? Toda esa calidad, estas tallas que ahora ya son más forzadas por la serie. Ahí los vemos, po. Espectacular. ¿Y esa tensión sexual que se sienten la mayoría de los capítulos de la entrevista? Es que eso es lo interesante, precisamente como esto es todo anecdótico. Yo no sé si los chiquillos por ahí comparten efectivamente que esta es una relación bastante especial dentro de los Simpsons, pero yo encuentro que sí o sí teníamos que mencionarla porque obviamente nos muestra dos personajes que en el fondo si bien no te dicen nada explícito o si lo dicen de repente no lo sé, pero efectivamente tienen un vínculo bastante especial y obviamente Smithers soporta a este viejo porque obviamente lo ama, ¿cierto? y lo ama con todo su ser y realmente hay una relación bastante, bastante brutal. Oye, a todo esto el pato quizás se incorpore en un rato más que me estaban preguntando por el whatsapp qué había pasado con el pato, pero no, está bien pato ahí, está con otras cosas, así que lo más probable es que en algún momento se incorpore, así que puede que aparezca ahí Mr. Pato. Ahí vemos ese sueño clásico, ¿cierto? Donde Smithers sueña que él llega por la ventana. Dios mío, Dios mío. Pobre Smithers, porque es el típico el típico que ya es, se arrastra a un nivel que ya no puede ser más lastre, ¿cachai? O sea, ya no puede, no puede haber, yo creo que él es ya el tope del piso, ¿cachai? Porque Burns hace lo que quiere con él, ¿cachai? Y él como si nada, es como, es como, bueno, antiguamente se veía más, ¿cierto? Este tipo de parejas ideales donde la señora sabía que se la estaban cagando, pero ella siempre pintadita, compuestita, los niños todos arregladitos, ¿cachai? Eso me evoca a Smithers. Bueno, Smithers también es un tema, ¿cachai? Porque en el fondo, tú sabes que dentro de las últimas temporadas, Smithers al final sale del closet, admite que, cierto, que es gay y que efectivamente después de todo este tiempo él dice que esa es su condición. no se asocia nada, ¿cierto? Con el señor Burns, pero efectivamente los productores de la serie dijeron, ¿sabes qué? Efectivamente llegó el momento en que a Smithers hay que sacarlo del closet y pasó. No son los tiempos para sacarlo del closet. Pobre Smithers, tanto tiempo. Chico, no, mucho tiempo porque está diciendo en el fondo es una de esas relaciones particulares y sí o sí teníamos que mencionarla. Otra de las relaciones, otra de las relaciones interesantes de los Simpsons que nos decía Pato que teníamos que mencionarla sí o sí y vamos a irnos en el mismo tenor era la relación de Lenny con Carl. ¿cierto? Que obviamente es... También relación pizarra. Totalmente porque ahí todo el rato, todo el rato cuando tú ves en los Simpsons desde el principio, ¿cierto? Desde que éramos pequeños, todo el rato asocian, ¿cierto? a Lenny con Carl y es un troleo masivo de los fans todo el rato y al final yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí pasa algo entre estos dos personajes. No sé si alguien tiene algo por ahí que decir. Sí, pero es muy ordinario así que no lo voy a decir. Pero sí, Lenny y ya la pareja, está como loco le harían buscando imágenes por ahí. Pero efectivamente sí, esa sonrisita coqueta y esos ojos no cualquiera a no cualquiera se los haces. No, totalmente. Oye, el pato, el pato es el que está buscando la imagen. Buena, buena patito. Ahí cuando puedas te incorporas para saludarnos, para que aparezcas. Oye, increíble, está usted, a mí me parecían los Simpsons, es un popurrí, ¿cachai? De información, en el cual tú podías pillarte de todo, de todo, definitivamente estas relaciones son interesantes. Y la otra que nos decía el pato era que teníamos que hablar del amorío que tuvo Lisa con Nelson, ¿cachai? totalmente. A todo esto, sí, dale, Si todas nos parecen que son frikis, bueno, eso ya era otra, otro level. Yo creo que a más de alguna estudia le sucedió que al final terminó saliendo con el pato malo del colegio, ¿cachai? Y esta es una relación muy mutante, pero que también se da, ¿cachai? en un capítulo o más, no recuerdo si salieron más capítulos, pero efectivamente muestran que Lisa Simpson sí, sí, tuvo algo con Nelson. Y ahí lo podemos ver. Y Nelson se trata de reformar. Pero ¿cachai que es el proyecto de la mujer convertir al hombre que está para la cagada en algo bueno? ¿En qué parte vista en el son más que con Lisa vistiendo camisita con chalequito sin manga peinadito para el lado? Dime a dónde. En ningún otro capítulo. Oye, pero ¿sabéis qué? Creo, creo que aparece un capítulo donde aparecen los hijos de Lisa y Nelson. Creo que tuvieron hijos. ¿Cachai? O sea, en el fondo no sé si por otra dimensión ni nada, pero efectivamente acá me están soplando de que efectivamente en algún momento tuvieron hijos. ¿Cachai? Pero Lisa y Nelson son dos personajes emblemáticos que en algún momento los juntan, fusionan, hacen esta relación y realmente te vuela la cabeza. Ya habíamos tocado, habíamos hablado en el programa anterior la relación también de el señor Skinner con la señorita Krapato, ¿cachai? Pero eso no lo vamos a mencionar ahora porque ya hablamos, ¿cachai? Ahí están, pues, pero ahí ocurre la inversa y el Nelson transforma a la pobre Lisa. Como muchas que nos fueron, el pato tiene datos anecdóticos de estas cuestiones, pero nos falta el pato acá para comentar esta cuestión, pero efectivamente, relación, ahí tenía una relación muy bizarra, muy tóxica, totalmente, ¿cachai? A ver, no sé si los chiquillos tienen algún mensajito por ahí. Ya, no es nada. Oye, vamos, de los Simpsons, yo quiero que pasemos ya a las series de personas. ¿Cachai? No sé si te parece... Había faltado Bart y Milhouse. También es una relación de amigo. Toda la razón, que si vienes de amistad, una amistad igual tóxica, querido Diego, porque Bart hacía lo que quería con el pobre Milhouse y era el carne cañón para todas las travesuras que hacía Bart. Oye, y disculpa, disculpa que Bebeta, pero la relación, ya que está hablando de Milhouse, la relación de los viejos de Milhouse. No. De los papás de Milhouse. Divorciándose. Súper disfuncional, po. Exacto. No. Bueno, de hecho, todos cuando chicos tuvimos un mejor amigo, Bart, obviamente, con Milhouse. Tienen sus temas, ¿cachai? Eso es característico de los Simpsons. Buena foto. en el cual, obviamente, estos cabros chicos han pasado por todo e incluso se han peleado, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre al final terminan ciertos juntos porque son los partners, ¿cachai? Son la pareja ideal, ¿cachai? Es como, obviamente, dentro de la, de todo lo que es la cultura y el entretenimiento, siempre hay unos mejores amigos que la, que dejan la patapa, ¿cachai? Y efectivamente, en este momento, en esta serie, sí o sí, Bart con su amigo Milhouse son, obviamente, un ejemplo bastante bueno, ¿cierto? De las relaciones brígidas. También, como tú dices, también tóxicas porque efectivamente Bart le hace mucho bullying a su propio amigo en muchas situaciones, pero Milhouse siempre está ahí para poder apañarlo, ¿cachai? Entonces, realmente, no, súper, 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 súper brutal la relación que tienen estos dos personajes que realmente, hasta el día de hoy, siguen ahí juntos. Recordemos que esta serie esa temporada, los personajes están tal cual estas 27 temporadas y ahí los vemos, siempre. Yo todavía veo capítulos donde, bueno, alguna cosita se puede rescatar y veo a estos dos personajes si o si teníamos que mencionarlos, obviamente. Oye, ahora nos podemos pasar un poquito a las series, ¿cierto? Las series. Ya de personas, las sitcoms, ¿cachai? Friends es una serie que la marcó, la llevó, de hecho, esta semana tuvimos noticias, efectivamente, porque HBO Max, la plataforma de HBO con Warner, que sabemos que se viene próximamente, que ahora en junio la vamos a poder, ¿cierto?, tener acá en Latinoamérica y vamos a poder disfrutar de esta tremenda plataforma. De hecho, incluso tengo pensado en una de esas hasta volar Netflix para poder poner HBO Max y disfrutar de esta tremenda fusión porque, aprovechando de hablar un poquito de esto, HBO Max va a tener toda la gama de series animadas de ese, todos esos cómics que a nosotros nos encantan pasados a animación, que es lo mejor que han hecho últimamente, y más Warner, ¿cachai? Warner en un medio. Toda esta fusión de cosas, obviamente, la vamos a tener a nuestra disposición y uno de los platos fuertes para las sitcoms de esta plataforma es un especial donde el elenco original de las series Friends va a volver, ¿cierto? para que lo podamos ver ahí en acción, con unos añitos más, por supuesto, pero todo este equipo va a volver algunos más cagados que otros, pero todos enteritos, todos enteritos, sí. Destruidos, imagínate la burrada de plata que habrán cobrado estos desgraciados para poder, cierto parecer, porque creo que estuvieron años negociando para poder hacer este reencuentro, pero obviamente no llegaban a acuerdo, no llegaban a acuerdo, pero como lo hizo HBO Max, logró muchos milagros que obviamente no habían sido posibles y uno de esos es el retorno de Friends. Y en Friends tenemos parejas emblemáticas y tenemos que mencionarlas, obviamente. Y la primera, ¿cuál es, Margot? Una que le encantaba a mi ex, que era Ross y Rachel. Él se creía Ross y él pensaba que yo era Rachel. Hasta que ahí cagotó. Muy bien, muy bien. Ross y Rachel, oye, en realidad, yo creo que todos los que crecimos también en los noventa, siempre nuestra adolescencia, la pasamos en los noventa, pudimos ver esta serie cuando estaba pegando al máximo, ¿cierto? Cuando era estaba en los top de rating y realmente era una novedad porque era bastante interesante ver cómo se desarrollaban estos amigos, ¿cachai? En un departamento de Nueva York, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. En Nueva York. Y donde vemos que estos amigos en algún punto, siendo amigos, se tenían que ir relacionando porque era como obvio que en algún momento iba a salir alguna relación de por ahí. Y vemos como Ross, Rachel, Mónica y Chandler, ¿cierto? De alguna u otra manera se juntan. Los otros ¿para qué vamos a hablar? Pues el... ¿Cómo es que se llama? La Fili con... ¿Cómo es que se llama? este... Ah... ¿Joy Chiviani? ¿Joy? ¿Joy, sí? No, esos son un ser en la izquierda. Pero sí, Ross con Rachel. Pero hay una que me cargaba... Que me cargaba que estaba con Chandler que era que... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué mujer más desagradable, weón! ¡Qué nada, terrible, weón! Yo no sé si... No sé si caía mal por cómo era o... o por el chillido de su voz. Bueno, no, no sé. Ya, pero... Volviendo a Rachel... Estoy respondiendo a los chiquillos que me están preguntando cosas así como, por ejemplo, ¿qué le pasó al pato? Yo estoy explicando que no se murió ni nada de eso, sino que está ahí... Yo fui... Yo vine a cubrir el pato. Yo. La Margot, obviamente. Mira, la Margot vino como invitada, pero al final ahí obviamente está cubriendo conmigo todo lo que puede. Oye, recordarle a los chiquillos que le pongan like a esta porquería de streaming, como bien dice Pato ahí en las noticias, y... Comparta. Comparta, para que salga la idea, para que este tema funcione. Para mí, Ross y Rachel, como bien te decía, son el emblema de esa relación que te tiene en la serie, cuando tú empiezas a ver la serie, conoces a los personajes que no están involucrados para nada, pero esa relación que tú quieres, quieres que estén juntos. Pero siempre que cuando se van acercando, algo pasa y se disparan para el lado, y se disparan para el lado, y se disparan para el lado, pero eso es lo que te gusta, pues eso es lo que tú quieres. Y al final, cuando logran estar juntos, es como que... Ya como que perdí un poco el objetivo de la serie. No sé si te pasó eso, Margot. A mí me pasó, porque efectivamente cuando ellos logran estar juntos en algún momento, después como que fue como ah, ya, puta, fome. Y por eso, tomo la decisión de separarlos de nuevo. ¿Sí o no? Ya, lo que, puta, es que me pasan altas cosas que igual que no soy como... No soy como... No sé si decir la mina común o lo que quiere, común. Pero paso por etapas, ¿cachai? Hay momentos que es como que el amor romántico, así como el príncipe azul, y otra vez así como no, no quiero nada, ¿cachai? Entonces, en ese momento quería que puros estuvieran juntos y era como tendré alguna... Voy a tener posibilidad dentro de mi relación si Rosy y Rachel están juntos con todo lo que han pasado y yo también puedo hacerlo, ¿cachai? Pero... Pero... Pero pasan ciertas cosas que tú decís y... O no sé si... Como que tú vas sacando cuentas, ¿cachai? Y tú decís, pero en realidad está bien que estén juntos, ¿no? ¿Y por qué van a estar juntos? Entonces, claro, en un minuto pasó lo que dices tú, que... Que lo que... Lo que... Lo que... Era más latente o lo que... Lo que era más como intrigante era el momento antes de que se juntaran, pero una vez que se juntaran ya era como van a pasar igual a hacer que igual que el resto, ¿cachai? Entonces, por eso se tomaba la decisión de separarlos, pasar alguna hueá, que igual no está muy lejos de la realidad encuentro yo. Porque también como que los fans eran como la fotografía al norteamericano, ¿cachai? Sí, pero... Esa es como la idea y obviamente de repente eso de repente te hacía perder un poquito el hilo, ¿cierto? de esta relación, en la cual pasaban muchas cosas y que de repente te desorientaba, pero la serie tenía cierta estrategia de obviamente que cambiaba los focos, obviamente cuando ya la Ross, ¿cierto? del Ross con Rachel ya estaban aburriendo, se iban con Monica Chandler y ahí iban jugando y obviamente en este caso los comodinos eran Phoebe con Joey que eran obviamente los monos más locos de todo este equipo que en realidad daban jugo brígido, ¿cachai? Pero dentro de ese jugo, ¿cachai? y de toda la coherencia que tenían estos personajes, eran personajes inestables, ¿cachai? que efectivamente no tenían, ¿cachai? como un agarradero por así decirlo y efectivamente pues la serie terminan, ¿cachai? parten así, terminan así, pero no así, ¿cachai? como el hilo conductor que desarrollan con Rachel y con Ross y también con Monica y Chandler que efectivamente al final terminan, bueno, no sé si, no, Ross no terminaba con Rachel o sí, pues leíamos nomás con... No, por lo que pasa y por lo que pasa es que yo la vi una vez ella se iba a ir a Francia ¿cachai? y al final se queda Ah, ya, yo no me acordaba porque en realidad yo vi, mira, yo vi Friends ¿cachai? una vez que fue cuando la dieron ¿cachai? y de ahí no la vi más ¿cachai? como que no la he vuelto a ver entonces no me acuerdo y yo no tengo muy fresca la memoria con eso ¿cachai? esperen que lo dirían me estoy diciendo oye, mira, el Rubén me está diciendo que se está tomando un whisky aire un whisky irlandés muy bien yo estoy tomando yo estoy tomando Coca-Cola yo estoy tomando un vinito me estoy... ah, yo que me estoy tomando un vinito de... escucha, no sé leer, weón aquí, que raso en realidad no es Coca-Cola es cerveza negra edición aniversario nunca tan lindo no me estoy tomando yo y este me lo trajeron los amigos de Cava Brava de acá de Los Ángeles así que vayan al Instagram y le ponen me gusta y le piden vinito ¿es el que está al frente de la Plaza Pinto? eh... estoy dando jugo cerca de ahí oye, mira sí, al empezar de todo tenemos ahí personas viéndonos así que chiquillos pónganle like y obviamente recuerden compartir ¿por qué digo esto siempre? porque mucha gente se va después otra llega y explicarles que estamos efectivamente hablando de las relaciones más tóxicas más locas de la cultura y obviamente estamos hablando de Ross y Rachel mira, este es un capítulo yo en realidad aquí no sé qué pasó yo no vi este capítulo pero es muy bizarro lo que estoy viendo yo no sé si se casa a Phoebe en algún capítulo con Joy Triviari pero estos dos monos como bien lo decíamos de hecho eran el plato fuerte a mí me gustaban estos personajes yo creo que me recagaba la risa con estos dos personajes más que con los protagonistas esenciales de la serie ¿cachai? en nuestro listado Margot ¿qué otra pareja viene del...? ¿qué otra pareja? ¿de las series? oh, espérate estoy ciega totalmente Leonardo ¿cómo es Leonardo? Margot oye va suerte dice mira la Pachi la Pachi está ahí diciendo que perdiste la vista con el vino oh mis ojos no me puede ver así un saludo a la Pachi no está mirando ahí un saludo para mi Pachi oye Ignacio dice yo acá con su cerveza cáñamo ¿eso es una cerveza o otra cosa? estimado no la conozco oye ya pues sí totalmente mira sí o sí teníamos que tocar de Big Bang Theory porque aquí hay varias parejas ya hay varios equipos pero queríamos potenciar un equipo en particular que es sí o sí Sheldon Cooper ¿cierto? con Leonard que son los amigos que se reunieron ¿cierto? desde pequeños y que son amigos incluso ¿está ahí? en este en este loft donde ellos desarrollan su pega como doctores ¿cierto? como científicos y que efectivamente se soportan pero sobre todo Leonard soporta a este monstruo a este demonio de Sheldon Cooper recién estábamos hablando con la Margot y me decía ¿cómo podís soportar a un weón de esas características? ¿cómo soportas a un Sheldon Cooper? pero Sheldon Cooper tiene sus cosas especiales ¿o no? es que imagínate vivían juntos yo no siquiera era de su sangre porque por último último ya si fuera un hermano un primo hay algo que te liga que dice ya este weón tengo que quererlo igual aunque sea un hijo de puta ¿cachai? pero cuando cuando es un amigo así weón así como hoy lo que te decía hoy estaba bien paseo haciendo zapping y veo un capítulo cuando cuando Leonard llega la llega la mamá y no le había dicho que estaba pololeando y la niña no sabía que llegaba la mamá y estaban decorando el árbol ¿cachai? y y Sheldon quería colocar el busto de Newton creo en el árbol como colocar esfera porque la esfera que lo que era ¿cachai? y como que todo el rato está queriendo ser más ¿cachai? o sea si lo que era es sumamente inteligente pero llega a ser tóxico ¿cachai? muy tóxico de tratar de imponer ¿cachai? o no tener filtro para algunas cosas o no tener tino ¿cachai? y lo que pasa es que sí, dale y dejar en ridículo ¿cachai? dejar en ridículo a alguien que es tu amigo no sé y lo que pasa es que Sheldon tiene una condición ¿cachai? que esa es la que entiende Leonard porque efectivamente Sheldon Cooper si bien ¿cachai? es un genio un científico brillante un compadre que obviamente tiene muchas habilidades pero no tiene habilidades sociales ¿cachai? no tiene una inteligencia emocional desarrollada entonces Leonard asume que para él es una condición o sea no es una mala persona ¿cachai? sino que es un tipo que ¿cómo se llama? tiene un cierto grado de asperger por así decirlo ¿cierto? donde no tiene muchas sensibilidades ¿cachai? entonces este gallo a pesar ¿cachai? de que es un asco socialmente es obviamente cautiva a las personas que están en su círculo interno y sus amigos lo aguantan y lo respetan ¿cachai? y lo quieren y es el tema raro ¿cachai? que Leonard a pesar de todas las cosas que le hace Shelton lo respeta lo quiere y lo cuida y lo cuida mucho ¿cachai? lo que pasa es que Leonard se convierte en un esclavo si tú lo miras al final se convierte en un esclavo de su amigo ¿cachai? totalmente independiente de su condición o no pero mira analízalo de hecho Peggy que es la mina que está obviamente de toda esta serie es la mina que está más cierto externa ¿cachai? a todos estos personajes Peggy le agarra a gringo a Shelton ¿cachai? y lo soporta ¿cachai? y eso se nota mucho cuando de hecho cuando él empieza a tocarle la puerta y en algún momento ya no va a tocar la puerta en algún capítulo ella lo extraña ¿cachai? es como algo pasa entonces efectivamente yo creo que eso eso tiene algo especial ¿cachai? volvemos a llegar volvemos y llegamos a la empatía por el personaje ¿cachai? termina teniendo empatía por el problemático por el tóxico por el del problema por la basura de humano ah no no mentira oye Sebastián Fuenzelía está ahí dice historia de un matrimonio manso drama de pareja tremendo Sebastián gracias por estar viendo esta porquería de streaming y oye sí mira bueno igual vamos a hablar del cine yo creo que ahí lo podemos incorporar no sé si tú viste historia de un matrimonio Margot es donde aparece la Scarlett Johansson la amo si me encanta ella es que he visto partes de la película lo que pasa es que es que me han dicho que la película es cuática entonces estoy tratando de no ver cosas que me afecten tanto sea valiente sea valiente el ciclátro me lo dijo hazlo mentira mira el pato con esta imagen el pato con esta imagen nos está diciendo eh hablen cachai de esta pareja porque si o si en algún momento cuando eh se empieza a desarrollar la serie los productores dicen ya está bien pero ahora Sheldon hay que darle un enfoque cachai en la vida y le ponen a estar a este personaje en el camino en el cual ocurre lo que nadie se imaginó y es que Sheldon efectivamente tiene cachai una sensación afectiva por alguien y es por eh esta científica cierto que es eh ay como es que se llama este personaje de lagunas mentales eh perdón no 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 la la pareja de Sheldon ya cabros sóplenme los chiquillos de aquí Amy 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 Farrafogler Farrafogler sí Amy Farrafogler exactamente esta esta gaya que lo cautiva cachai porque obviamente con su cerebro porque la mina cachai hoy también es una científica también es una estudiosa y obviamente por ahí va la cosa la única persona que podía cautivar cachai el sexo opuesto que podía cautivar a Sheldon efectivamente era una científica y ahí tenemos Amy Farrafogler tremendo personaje que logra logra capturar el corazón de Sheldon Cooper y con creces ah están atentos los auditores ah bien las respuestas rápidas eso necesitamos viste bien no si los chiquillos son un siete los chiquillos son un siete oye oye la 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 Amy Farrafogler la actriz que interpreta Amy Farrafogler es la única de todo el elenco que efectivamente tiene un doctorado científico cachai o sea es una mina de real científica cachai que participó en la serie y tiene un doctorado en algo neurociencia creo yo algo había leído de ella como que antes de como meterse a todo esto como que el marido la había dejado o como que sufría mal rato una hueá así pero tuvo como que fue el tema del guión quedó y se fue para arriba sí es que es que es tremendo personaje definitivamente desde que ella se incorpora a la serie yo creo que generalmente en esta serie son potentes cachai como que meten personajes para galletear y después con el tiempo cachai te van probando te van testeando y obviamente ella le fue excelente tuvo cachai mucha aceptación del público y por ende se quedó en la serie ya consolidada con el equipo y aparte de eso logró cachai el objetivo de lo que todos los fans querían ver que se casó con Sheldon Cooper cachai entonces realmente maravilloso no y de hecho hay capítulos emblemáticos hay un capítulo que me gusta mucho que lo estaba viendo el otro día en el cual no recuerdo por qué motivo fueron a la casa de los papás de la chica que está casada con con este que se viste como a los 70 no me acuerdo de los nombres de todos los personajes pero la rubiecita de lente esa que habla así bien agudo y resulta que Sheldon se queda conversando con el papá de esta niña y empiezan a intercambiar y el viejo un viejo súper machista cachai entonces en un momento se empiezan a copetear y llega ya la Amy y el Sheldon cachai le da como una una palma y le dice preparame la 11 una cosa así y ella lo mira como todos piensan obviamente que le va a llegar su combo o algo así pero no ella como que Sheldon despertó sus sentimientos cachai más como que se llama agresivo masculino en el buen sentido de la palabra obviamente y obviamente ella lo que busca es eso cachai siempre busca muestras de afecto en Sheldon pero también las tiene y eso es lo interesante ahí la mano dice Wolowitz efectivamente cachai tengo lagunas mentales brígidas que me gusta de mi cantero pero no soy un fan hacia arriba la verdad las cosas oye a ver me vamos a comentar los mensajes ahí está Wolowitz y Bernadette hola mierda hola un señor pato llegaste por fin no solamente pasé a decir eso muy bien oye buen capítulo buen capítulo bueno pero el pato el que estaba voyándonos con la imagen ahí a full cachai echando humo el pobre pero efectivamente ahí están estos dos personajes que también te garran de su peso porque yo creo que de todo el grupo el más cachai el que menos esperanzas teníamos nosotros como espectadores era Wolowitz de que lo lograra tener pareja porque este es el más patético de todos pero no fue uno de los primeros que consolía su relación se casa cierto y no es el tema oye yo quiero yo quiero hacer un punto quiero hacer un punto en la relación entre Penny y Leonard que finalmente es el arco principal de la historia esta relación romántica que básicamente y quiero quemarme en esta hueá es que básicamente todos los nudos todos los nudos sentimentales o emocionales entre Leonard y Penny provienen básicamente de los dramas superficiales cachai que tienen que ver con que una mina sea como super atractiva versus un hueón que no es atractivo pero es inteligente y esa hueá te plantea una dicotomía cuática cuática y es como te plantea quizás reafirma incluso ciertos estereotipos de género como hombre inteligente mujer guapa pero al mismo tiempo al mismo tiempo los pone los pone en conflicto y yo siento que ese es como el arco fundamental de Vivian Theory y que un poco exorciza lo tóxico que que se puede llegar a interpretar ese tipo de relaciones eso no totalmente y la relación obviamente que tenemos ahí cierta pantalla que es Leonard con Penny que es la que rompe el esquema que es efectivamente una persona una la mejor pareja de la serie Rats y su perrita bueno Rats siempre tiene que haber uno cachai como Phoebe y Joypo siempre tiene que haber uno que va a quedar solo y efectivamente todos conocemos uno todos conocemos uno en la vida sobre todo en el mundo ñoño oiga de hecho como le comentaba Margot delante yo sí tengo o sea tenemos amigos tan ñoños como Cheldon Cooper ¿cierto? y de hecho muchos de los que están viendo esto yo sé que lo conocen por ahí no pongan su nombre por favor pero el tema es que efectivamente esta serie tiene tiene mucho combazo y lo que yo le estaba diciendo es que Leonard con Penny es la relación que efectivamente te muestra que puede existir amor entre una persona normal y un ñoño ¿cachai? y como Penny entiende a Leonard pero si bien Penny entiende a Leonard Leonard es como el más normal de todos según yo no sé qué piensa de usted sí oye malditos monos dice Erasmo por acá oye saludo Erasmito avísanos cuándo te va a incorporar también con nosotros Erasmo también es un mandril desde el inicio de este proyecto que ahora está con mucha pequita así que por eso no ha podido participar pero un abrazo grande y siempre está ahí acompañándonos dándonos su like y participando con nosotros igual así que muy bien ahí está Leonard con Penny en todo caso igual ganó a pesar de que Penny al principio la pusieron como un personaje muy 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 soft como demasiado tonta por así decirlo va agarrando preponderancia y realmente la rompe y se convierte en uno de los personajes más importantes de este sitcom Rajesh y Howard también es una opción por acá oye totalmente totalmente sí el otro día en un capítulo pues logré agarrar el primer capítulo de Big Stand Theory y obviamente te muestran a la Penny mucho más sexualizada que en los capítulos después con una mini cortita y todo así como la mina armada re estupenda y que siempre obviamente salía con pasteles y gallos que obviamente nunca eran para ella hasta que llegó Leonard ahí a rescatarla tremendo argumento buena buena oye ya de sitcoms íbamos a hablar de Sunfield pero lo vamos a pasar por ahora porque obviamente la idea es que esté el pato así que cuando se reintegre ahí lo comentamos en algún momento porque pero estos amigos se aman amor de ñoño ¿cachai? ¿cachai la cara de Leonard? Leonard lo soporta Miguel Antonio Becker Labraña Miguel Antonio Becker Labraña dice yo añoñé a mi esposa no tenía idea de cómics y era la primera esperando las películas de Marvel eso para ella excelente Miguel y a muchos nos ha pasado cuando hemos tenido parejas que efectivamente no comparten mucho cierto el mundo el mundo ñoño por así decirlo yo soy ñoño que tengo conocimiento ¿cachai? entonces hay parejas que obviamente lo aceptan y otras que no ¿cachai? para otras parejas no es muy normal que no sé porque acepten que te guste el anime por ejemplo que te guste la animación japonesa o que te la vas a ir viendo cierto leyendo cómics o revistas de monitos como les dicen entonces se agradece esa inteligencia emocional para entender seres tan bizarros como los ñoños que nos gustan los freaks y eso que ahora está de moda o sea ser freaky tiene estilo ahora pero ojo que en los 90 ser freaky era que nunca ibas a tener polón en tu vida totalmente mira la foto que está puesta mira la foto que está puesta está claro ¿no? es que hacer la salvedad porque esa foto yo la puse por algo bien simple porque todos los que vieron la serie se recordarán esa escena que es entre tantas escenas de los laboratorios de la universidad y resulta que si ven ambos están con una máquina cilíndrica y están besándola y resulta que era otro de los inventos de Waluigi que era una máquina que simulaba besos entonces los hueones empezaron a ocupar las máquinas pero resulta que las máquinas interactuaban entre ellas en otras palabras si uno movía la lengua de una forma el otro hueón la sentía así y los hueones técnicamente se atracan en vivo esa es la huevada se estaban comiendo ahí por eso la cara de Leonard entonces claro tenía este par de hueones y ahí viene el cuento de los ñoños sin novia es por hueás como esa son muy inteligentes para ser una máquina porque Waluigi también tenía una máquina que era un explorador marciano que la ocupaba para placeres sexuales es como el capítulo cuando entra Peña a la tienda de cómics y todos los hueones quedan mirando es como ahora la marco en el programa están todos mirando ahí cuando Pato tenía una tienda de cómics pero solamente a decir eso era necesario recordar eso era totalmente necesario porque cachó que nosotros no habíamos visto ese capítulo y el hueón dijo no tengo que meterme en esta no puede ser tanto pero efectivamente The Big Bang Theory es una serie que nos representa mucho de los fanáticos de los cómics y todas estas cosas bizarras y que no concuerdan necesariamente con los gustos de todas las chicas populares y sobre todo los 90 ahora ya es más normal ahora incluso ser ñoño ser friki llamativo con estilo que les gusta el anime pero antes no en tu planeta bueno en tu planeta no si sigue siendo así de verdad lo he visto oye mira el Nacho dice se hace el snus-nus con la máquina Howard bueno no sé si alguien vio no sé si será lo que estoy pensando o no lo voy a decir exactamente lo que estás pensando exactamente lo que estás pensando te comió no sé si viste Futurama bueno ya pero lo vamos a dejar para luego si si oh dios santo saquen salgamos de ahí oye mira fiel representación pelvis destruidas producto del snus-nus ahí está pues Rubén dice me acuerdo de ese capítulo me acuerdo de ese capítulo las amazonas tenían obviamente esa forma ritual ¿cierto? de asesinar a los varones que llegaban a su territorio y esta es la parte cuando Sam Brannigan Sam Brannigan yo quiero morir así y están amarrados y los van a rescatar y el güey les dice pero ¿por qué no no me rescates? te voy a rescatar te van a matar sí pero yo quiero morir para el snus-nus ¿cachán? muy chiquito fiel representación ¿a quién no le ha pasado que has muerto parecimientos? oye no, no voy a decir nada silencio calla, calla ya dale tenia algo en la mente pero se me fue pero no lo tenía anotado oye pasemos a las películas ya porque mira ya llevamos no, serie nos falta una súper importante póngale Game of Thrones Game of Thrones sí y la relación incestuosa entre hermanos ahí tenía relación tóxica de real tóxica enfermiza de todo sí incestuosa totalmente Cersei Lannister con Kingslayer ¿cierto? el mal a reyes efectivamente dos hermanos que terminan comiéndose brígidamente incluso tienen hijos ¿cómo puedo explicar esto? es que ¿qué te pasó? a ver yo quiero saber ¿qué? ¿qué te pasó cuando tuviste ese capítulo donde tú los ves cuando el cabro chico los ve? mira mi historia con Game of Thrones se remonta como por allá por el año 2008 por ahí o antes 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 yo juego yo juego rol entonces en algún momento yo buscaba una revistita que se llama Dragonlance para poder hacer módulos de rol y entre una de esas revistitas había un autor que se llamaba J.R.R. Martin y tenía su primer libro que efectivamente se llamaba Game of Thrones y lo leí ¿cachai? en ese tiempo cuando leí la historia obviamente de Cersei con Jaime tenía una percepción totalmente diferente de los personajes en realidad es que lo que pasa es que al leer primero el libro ¿cachai? fue solo el primer libro porque después con el tiempo vi la serie y ahí terminé de leer el resto ¿cachai? pero te imaginabas hay unos personajes mucho más bizarros y cuando ves la serie representada ¿cierto? cuando Lina Herley representa ¿cierto? a Cersei y a y este otro actor representa al Jaime Lanister dices coche su madre ¿cachai? luego ven y representan ¿cachai? a dos personas súper bonitas ¿cachai? porque en el libro tú te lo te lo imaginas de otra forma y ves obviamente esta relación monstruosa cuando yo leí el libro el libro era monstruoso completo porque efectivamente te va poniendo varias varias situaciones que realmente son extremas ¿cachai? y que obviamente eso es lo que marca la diferencia de Game of Thrones y es lo que conversamos con el pato el otro día en el fondo Game of Thrones después de prácticamente toda una temporada te muestra que hay cosas de de fantásticas ¿cachai? pero en la primera es netamente chicas de política de traición ¿cachai? entonces y esta es una de las de las cosas que más te choca y es que efectivamente dos hermanos se relacionan ¿cachai? tienen hijos tienen una relación muy 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 rígida ¿cachai? y que tú de repente como una persona formada cristianamente normal no entiendes ¿cachai? no le encuentras una razón de ser pero que después te vas dando cuenta de que efectivamente no es amor eso ¿cachai? es una enfermedad es una locura no sé ¿qué opinas y tú de esta de esta relación incestosa Margot desde tu punto de vista de tu perspectiva femenina? qué asco güey tengo un hermano entonces como no qué atroz aparte de encontrar la asquerosa los güeyones también como que no se aguantaban tenían que están tirando por qué lado no decían están de visita ahí ¿cómo te aguantan? bueno qué hablo ya pero bueno no pero en realidad o sea yo me voy a referir aparte de lo bizarro y loco que puede ser que es terrible porque si tú lo llevas a la realidad en algunos lugares más de campo ponte tú pasan este tipo de cosas ¿cachai? que son súper brígidas y obviamente que la relación de pareja entre comillas ¿cachai? es una cuestión enfermiza y tóxica pero a cagarse porque al final prácticamente tienes que someter a la otra persona ¿cachai? no dejas que tenga amistades sí porque es que mira yo creo que en el fondo la perspectiva de lo que quieren representar acá es que yo creo que todas las personas en algún momento han sentido algo por alguien que no deben ¿cachai? una cuestión que efectivamente es totalmente prohibida ¿cachai? no sé por ejemplo la hija de tu amigo por ejemplo una cosa así ¿cachai? donde no puede ser pero por ejemplo a lo mejor encontré que si tiene tu edad ¿cachai? todo el tema pero aquí raya el tema y efectivamente esas relaciones son las peligrosas en el fondo de cómo lo haces ¿cachai? efectivamente para controlar estos impulsos y cuando tienes un problema netamente psicológico para no poder tu barrera y enamorarte de tu propia hermana ¿cachai? y es ahí donde se genera este tema y te muestran de que efectivamente estos gallos están piteados están piteados psicológicamente ¿cachai? o sea la Cersei Lannister y el Jaime ¿cachai? tuvieron una infancia brutal no sé porque ahí tenéis que ver a su padre ¿cachai? y todo el linaje de su familia y bueno y también ver la relación de lo que pasa con Tyrion Lannister ¿cachai? que es este enano que al final yo creo que la única relación sana ¿cachai? de los Lannister es la que tiene Jaime con Tyrion ¿cachai? que si bien son pasan todas estas cosas pero los buenos se quieren son hermanos que se quieren que son es que ahí es una relación de hermandad ¿cuá? ¿qué nivel de comentario me dice el hombre? a ver dice ¿qué le dice? más encima alguien puso el profe y la estudiante bueno y me llega esa cueda me llega el profe y la estudiante 1313 oye pero sabés que lo simpático de la relación de Jaime con Cersei es que si tú te das cuenta a pesar de que estos buenos están enfermos los buenos se amaron toda la serie y hasta el final patético de la serie porque es un muy mal final pero ¿quieren hermanos? ¿qué no se van a amar? ¿se son hermanos? pero es que esto se mueve con cuántica entonces es una relación súper mutante súper extraña y por ende teníamos que incorporarla en este segmento de análisis de relaciones por eso a la gente que está mirando recordémosle poner su like ponga su comentario y también comparta esta porquería para que crezcamos para que tengamos cierto más alcance señores no sé si tenemos más mensajes por ahí porque he visto un montón pasar pero no lo he podido comentar no como espérate déjame si yo te tengo un mensaje ya que no lees el chat nos vamos una tanda y volvemos en 35 segundos perfecto que bueno me dijiste oye vamos una hora 14 buena vamos una tanda comercial chiquillos no Gracias por ver el video. Tremendo. Recordar, chiquillos, que acá en la ciudad de Los Ángeles, Pueblo Nuevo Rastobar está a tu disposición. Sal de la pega y anda de lunes a viernes a servirte algo rico, compadre. Todas las medidas de seguridad habilitadas. Vas a ir y vas a tener tu espacio y vas a poder compartir con la gente que tú quieras, pero obviamente con todas las medidas que toman en Pueblo Nuevo para que puedas servirte algo rico. Y si no quieres ir, puedes pedir algo y servírtelo en tu casa disfrutando una buena película. Las empanadas son de lujo, chiquillos, las tablas y todo eso, así que Pueblo Nuevo Rastobar. Póngale ojo. Viernes y sábado, delivery. Totalmente. Oye, oye, pasando de la, de, bueno, me quiero quedar un poquito en Game of Thrones porque hay, 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 hay más parejas, po, ¿cachai? Claro. De hecho, una de las parejas que me estaban igual soplando. Oye, mira, el Felipe. Hola, Felipe, gracias por estar mirando esta porquería de streaming. Dice, buena bandrilla, relaciones de mierda en la pantalla. Puedo mencionar Forrest y Jenny, Rick y mi mail y Sajeis. Sí, esa va a ir sí o sí en el segmento que nos queda. Mira, Jojo Beach y Zombie Grande con bazooka. Spider-Man y Sumina. Totalmente, Felipe. Oye, eh. Spider-Man y Sumina. Sí, mira. De hecho, de hecho, mira, ya en vista de la hora nos vamos a pasar. Salud a Carolina y Nostrosa. Gracias por ver esto. Ramón dice, fui el otro día, me tomé hasta el alcohol gel. Excelente local. Muy bien, Ramón. Sabemos, lo sabemos. Un abrazo, Ramón, también, también. Salud, salud, chiqui, entonces para usted. Oye, sé que mira, nos vamos a pasar, vamos a dejar Game of Thrones porque vamos a hacer algún especial, si o si en algún momento. Y nos vamos a ir al cine, porque en vista del tiempo vamos a ir avanzando un poquito. Y obviamente tenemos que tocar varias parejas. Y yo quiero empezar por la que dijo el Felipe, que sí o sí tenemos que hablar acerca de Forrest y Game of Thrones. Jenny es uno de los personajes más estigmatizados por, obviamente, su comportamiento con el pobre Forrest. Y hay algunas personas que lo defienden. Pero generalmente, si tú me preguntás a qué personas yo odio, ¿cachai? A qué parejas de personajes odio el entretenimiento. Una es Libby May y la otra es la Jenny, porque, chuta, la verdad de las cosas es que, al fin y al cabo, ¿qué quería la Jenny? Según tú, Margot. ¿Qué pasa en la mente de esa mujer? No, pero voy a... No, sí, que voy a... Y efectivamente, de hecho, había... Es como esa persona que quiere estar con alguien, pero a la vez no quiere que esa persona... Quiere, pero no quiere, pero tampoco quiere que esté con alguien. No sé si se entiende. Es extraño. Es algo que ella jamás lo tiene, ¿cierto? Jamás lo tiene en su mente, ¿cachai? Como una pareja estable, pero que tampoco lo quiere dejar ir, ¿cachai? Es como una situación... ¿Por qué? Porque le da paz. Es una situación completamente egoísta. De hecho, hay algo muy chistoso, porque una vez yo vi un ranking en IGN, que es un portal web muy importante de noticias ñoñas, ¿cachai? Donde decían los villanos más emblemáticos, ¿cachai? De la cultura pop. Y antes los villanos estaban Darkseid, ¿cachai? Estaban Thanos, ¿cachai? Más los brígidos de los cómics. Y de medio, como en los primeros cinco lugares, salía Jenny. Jenny Foster. Los weones pusieron que Jenny era una villana del cine, ¿cachai? Una de las malas. Y, mira, no sé si sea tan así. La mina también tuvo un rollo súper brígido. Pero, efectivamente, al final, cuando tú te das cuenta, cuando tú ves Forrest Gump por primera vez, y te das cuenta que al final ella llega, ¿cachai? Llega y también le entrega afecto a Forrest, es prácticamente una maldad lo que hace con el pobre. Porque ahí tú te das cuenta que, efectivamente, ella lo usó un poco. No sé mi perspectiva, no sé cómo... Al final no sé cómo mencionarlo. ¿Qué es lo realmente malo? Mira, si tú te das cuenta, Jenny sufre una enfermedad que la agarra entre finales de los 70, principios de los 80. Esta enfermedad, ella la empieza a hacerse sentir mal y, por ende, en algún momento llega a buscar refugio con Forrest. Tienen cierta relación, súper fugaz. Después ella se va nuevamente. Pero si tú lo analizas, si tú no lo analizas, esta enfermedad, finales de los 70, principios de los 80, fácilmente podría haber sido el SIDA, ¿cachai? Lo que quiere decir, ¿qué fue que contagió a Forrest? ¿Qué destino quizás le esperaba después al pobre, cabrón, chico? Pero leí un artículo que hablaba acerca de esta teoría y es muy probable que Jenny haya muerto de SIDA, ¿cachai? Entonces, la comadre hasta mató a Forrest, ¿cachai? En realidad, le preguntaron una vez a Robert Zemeckis y Robert Zemeckis dijo... O sea, no se refirió al tema. Pero, ¿de qué enfermedad murió Jenny? ¿Cachai? No se sabe. No come y deja comer de SIDA uno. Exactamente. Totalmente. Pues la huella de mierda de Jenny dice, ¿se acordó de Forrest cuando estaba toda enferma y cagada? Huella, Pink. Hoy te llegó, pibe, te llegó aquí. Oye, te cuento un dato friki. Canal 13 emitió Forrest Camp, no me acuerdo qué tiempo, y el hashtag, en vez de ser el título de la película, fue Jenny Maracaculia. Oh, sí. Ese fue el hashtag con Trending Topic. Totalmente. Dice, Ramón dice, el teniente dan con sus pieles. En todo caso, sí, sí, se enmarca, Jenny, se enmarca, sí o sí, obviamente como uno de los personajes más odiados. Jenny no sirve ni para tirar piedra. Run for rest, run for rest. Oye, pasando a otro tema, hay un actor que hizo dos películas, los 80 pasando por los 90, por ahí, en los 90, que fueron dos películas en las cuales nosotros crecimos viendo Relaciones Tóxicas, y me refiero a Michael Douglas. Y vamos a empezar, obviamente, por, ni siquiera voy a decir cuál es la película, pero sí voy a nombrar una escena. Conejo en la olla. A ver, de los chiquillos. Conejo en la olla. Conejo. Atracción fatal. Correcto. Atracción fatal es una película que representa, yo creo que una de las relaciones más tóxicas en la historia del cine. Bueno, yo. Personajes mutantes interpretados por el gran Michael Douglas y Glenn Close, y que realmente te muestran lo que puede suceder cuando te dejas llevar por los impulsos. Y aquí es cuando te encuentras con el mismísimo demonio, y lo vivió, ¿cierto? En carne propia, este personaje interpretado por el gran Michael Douglas. Atracción fatal, ahí dice el Rubén. Exactamente. Tremendo. Yo creo que a lo mejor hay personas que no han visto la película que están mirando acá, que lo dudo, porque me imagino que hay puros dinosaurios como nosotros mirando este... ¿Tú, Margot, a qué edad viste Atracción fatal? Más o menos. ¿En qué año? ¿Te acuerdas? Ah, pero ¿pa' qué, po'? No soy así. Oye, buena escena que escucho el pato, ¿ah? Ah, sí. Chuta, no me acuerdo. No, pero la vi grande. Yo ya grande. Yo tengo... Voy a cumplir 34 años. Ahora, menos de un mes. Así que yo creo que la de haber visto como a los 27, 28, por ahí. Bueno, la cosa es que Atracción fatal para la generación, ¿cierto? De los 90, que vivió su adolescencia en los 90, la mayoría las vimos cada los chicos, ¿cachai? Y para todos fue, obviamente, súper chocante ver la brutalidad en la que termina el personaje de Glenn Close y que efectivamente te hace ver lo potente que puede llegar a ser una relación extramarital y que las cosas que salen mal siempre, siempre pueden salir peor. Y efectivamente, efectivamente, cuando chicos ve ahí la vestidora, ve ahí, ve ahí, y siempre se nos quedó a todos en la cabeza la escena de cuando la hijita de Michael Douglas en su familia tenía un conejito de mascota y entra esta mina despechada a la casa en mala, pesca el conejo, lo filetea y lo manda entre una olla, lo deja cociendo y después llega la familia y cuentan con este escenario y realmente que hay olla, a ver, traumado. Ahí la bacha y dice, sí, chica, estas eran de esas películas que de repente tus papás las arrendaban, ¿cierto? En VHS las ponían y tú de galleta te quedabas mirando la película y te encontrás con esta pequeña sorpresa. Lo mismo pasó con Bajos Instintos. Sí, en el Blockbuster o en los caseros que estaban acá. Por ejemplo, en Milideos, no sé, Videogames, acá en Los Ángeles, no sé si alguien se acuerda de otro por acá. Pero yo era de Chillán, así que el Blockbuster era un lugar emblemático de la ciudad, en pleno centro y ahí estaban los paraderos de micro, de colectivo, entonces era como, ¿dónde vas a tomar micro? En Blockbuster. No sé si por acá será lo mismo. Sí, porque Blockbuster, en realidad, el Blockbuster era como el lugar donde todos, cuando salíamos del colegio, íbamos a hacer ahora el Blockbuster. O si te corríais de clase, iba a ir al Blockbuster a mirar las carátulas de los videos y las películas y muchos fuimos alguna vez sin ni un peso en los bolsillos, pero fuimos a mirar carátulas de películas. Oye, el Aldo dice que no la vio porque tenía que ir a misa el otro día. Sale, vaya. El Alfredo dice, yo tengo 40, recuerdo la primera vez que dieron atracción fatal en TV abierta, no me dejaron verla, teníamos 6, 7 años. Efectivamente. Lo otro es que Michael Douglas, después de haber hecho atracción fatal, no se quedó contento con eso y hizo otro peliculón, no me acuerdo si fue antes o después, pero Bajos Instintos. ¿Qué tan bien habla acerca de... ¿No te acuerdas? He visto tantas güeyes que tengo que recordar, espérame. No, dale nomás, dale. Para muchos, para muchos, para muchos hombres de aquella época fue la... Sí, la primera vez que vieron más allá... La primera... Ya. No puedo, no sé cómo reproducirme. ¿Es con Sharon Stone? No. ¿Ah? ¿Es con Sharon Stone? Sí, con Sharon Stone. Con Sharon Stone. Cuenta la historia del personaje de Michael Douglas, que es un detective que se involucra con este sospechoso asesinato. Y es esa escena, precisamente esa escena que está botando el pato ahí, es la que realmente inició a todos los farones o que por primera vez vieron, ¿cierto? ese escenario de alguna forma y más de algún amigo me ha dicho la primera vez que yo vi, ¿cierto? la sexualidad femenina fue en Bajos Instintos en esta escena clásica donde Sharon Stone cuando está siendo interrogada por todos estos detectives que realmente la... la están buscando, están buscando a este asesino en serie que anda matando personas, ¿cierto? Y ella controla toda la situación obviamente con toda su sensualidad. ¿Qué mejor que Sharon Stone para interpretar a esta tremenda asesina y que efectivamente... Mujer más hermosa. Esta película pasó que efectivamente los papás la arrendaron y se pusieron a verla y cuando cacharon que la película iba para otro lado todos los cabros chicos fuera... Acostarse... ¿sabes? Solo tienta, acostarse por el pijama... Porque la película causó sensación porque justo fue... Se estrena esta película en un momento en que... Obviamente había muchas películas con desnudos, con torsos, pero esta película fue un poco más allá, ¿cachai? Dentro de lo que son las escenas de sexo, ¿cachai? Entonces es una película súper emblemática y que te muestra una relación realmente tóxica. El VHB estaba rayado en esa escena. Ignacio Lizaba, el VHB... Maldita sea. Efectivamente, porque esa era la escena de que si habían quedado los chicos, si habían adolescentes en la casa, adelantaban y retrocedían esa escena todas las veces que podían. Entonces al final para poder verla tenía que aplicar tracking en el VHB, algo que se acuerdan. Y el pato le sigue poniendo esa escena. Dice Aldo Pino, ojo que esta imagen nunca la dieron en la televisión. Oye, pensé que era rubia. Nos van a bajar, oye, nos van a bajar el video. Nos van a bajar el video. No, vamos a echar en esto, no pueden. Pero si estamos con... Dile que dijo Chalter que se fueran a la chucha. Ojo, que nos van a botar el video por culpa de los narutos. Ya. Oye, sí o sí, efectivamente teníamos que mencionar a Michael Douglas con estas dos relaciones. La primera con Glenn Close en Atracción Fatal, un personaje que realmente te demuestra las consecuencias de poder tener una relación extramarital y Bajos Instintos que te demuestra al personaje, a este detective que también te dice no te metas con la sospechosa porque también las cosas pueden terminar mal y muy mal. Así que, dos grandes películas interpretadas por este genio cierto Michael Douglas con dos y acabado Douglas. Está todo destruido. Más encima terminó casado con Catherine Zeta Jones. Que también terminó destruida porque él le chupó toda la energía que tenía. Ya, omitamos comentarios. En una serie recientemente lanzada en Netflix se llama El método Kominsky. Muy buena. Ah, sí, sí, No, que habla de la mitad de dos viejos. Margot de ese mes con comentarios Kumas desde 1988. Ah, claro, el viejo califa de 1988. Margot Becker comentando Kumamente desde 1988. 87 y la boca te queda ahí mismo. Ya, ok, el terror de la ensalada. Oye, mira, el Ramón decía aguante los killers para las personas que arrendaban películas y que ya cachan dónde. Alfredo Rubler dice Atracción Fatal es de 1987 y bajo instintos del 92. Ahí está el orden primero fue entonces Atracción Fatal el año 87. En realidad hay una versión anterior de Atracción Fatal es de la versión de Atracción Fatal que se da del 87 es un remake no puede ser un remake porque es una novela es una adaptación de la novela hay otra versión anterior que es de 1982 por ahí que es bastante más cruda que la de la Glenn Close con Michael Douglas de hecho la otra respeta más el libro y afiró con el spoiler no estoy ney si lo han visto la película no leí un libro maragüeas de hecho al final terminan muriendo los dos porque se enfrentan auto a auto y se revientan en un choque como tenía que ser la hueá la otra es el final hollywoodense más esperanzador o sea no sé pues si a esa hueá le llega más de esperanza pero sí algo así oye el Sebastián fue salida dice WandaVision igual te deja una relación y situación bastante disarra ya vamos a llegar a los cómics porque vamos a cerrar con los cómics ya la verdad de las cosas que se nos ha pasado el rato volando los Simpsons siguen animados igual sí no sí vamos a llegar igual porque el Rubén dice los Simpsons siguen la escena de los pilla piedras el Miguel Antonio Becker dice qué más tóxico que Goku casándose con Milk pensando que matrimonio era comida Goku el primer mandoneado del anime totalmente el Sebastián dice también me acordé de la peli Splice ¿cierto? Splice no sé cómo se menciona eso experimento mortal igual que hay en Choc sí tremenda película eso está en Netflix si no me dio el pitaquilo el adren tiró un chiste internamente que dijo qué pena por la echaron ¿por qué? porque la echaron ¡ah! ¡qué buen chiste! Aldo Pino dice ¿quién habla en off? Marcelo Lagos no saludo Aldo saludo Aldo Pino estamos aquí Aldo Rosales y Potofuica en off oye el Rubén el Rubén no aclara algo dice los guionistas de Forrest Gump dijeron que el personaje no era Asperger imagino a eso se refiero ¿no? no no de hecho nunca fue Asperger era weón nomás ¿en qué parte leíste eso? es que yo leí eso pero cuando estaban hablando de Sheldon ya no sé es que ¿sabéis qué? como que me ha retrasado el mensaje el celular oye ya pasémonos para la serie animada la serie animada sí o sí y finiquitamos con los cómics en la serie animada sí o sí hay un millón de parejas faltó una una pareja o sea faltó algo en la película que no puedo dejar pasar sorry pero es que no puedo no puedo póngale ¿cuál? el diablo se viste de Prada por favor ah sí el diablo el diablo se viste a la moda en Latinoamérica o se viste de Prada claro y ahora el weón buscando imágenes como weón para poner ahí en la pantalla ya lo habíamos hablado Pato y Jeff lo siento sí sí no está bien estaba dentro estaba dentro de la pauta y no la habíamos mencionado mira Alfredo dice hay una película del 92 basada en una novela del 97 de Scott Turrow se resume inocente donde hay un triángulo súper tóxico entre un abogado fiscal una acusada y la esposa del abogado interesante detalle ahí sí que tenía un triángulo pizarro ya entonces nos vamos con el diablo vista la moda con dos personajes que realmente para los que vieron esta película una película de tonalidad rosa pero que es bastante interesante yo no en su momento estoy ahí y te muestra un monstruo de actriz que es la Meryl Streep ganadora del Oscars si no me equivoco y con la Angela Wey sí Angela Wey es una relación muy bizarra y me gustaría que la Margot nos instruyera con esta relación que realmente ¿por qué es importante ponerla en este en este listado de parejas indispensables del entretenimiento? ese tipo o sea en este live de relaciones porque al final aquí en esta película deja ver un montón de relaciones las relaciones de jefatura ¿cachai? las relaciones de tus pares en el trabajo de tus compañeros colegas y además de las relaciones de pareja y relaciones de amistad entonces pasa acá algo súper heavy para la protagonista porque ella tiene un estilo de vida que en realidad tú lo ves así como empiezas a ver la película es como media ñoña ¿cierto? y encuentra esta pega porque ella quiere obviamente seguir escalando tiene un un pololo con el que vive y el tipo es chef él obviamente se desempeña en lo que a él le gusta él está contento donde está pero ella no y ella quiere seguir como escalando o cierto creciendo y cuando encuentra esta pega que era sumamente jodida llegar y poder entrar se encuentra con una jefa que es ultra mega exigente pero a un nivel de exigencia que es absurdo y estúpido donde también tiene una compañera de trabajo que la hace la vida imposible de cierta forma te encuentras como con ese bullying del trabajo donde no te enseñan o no se dan el tiempo para enseñarte las cosas por ejemplo cuando eres nueva es como observa y aprenda la primera si no se va se supone que acá te presentan cierto una revista de moda que obviamente es la más potente dentro de de Nueva York Estados Unidos la más prestigiosa efectivamente la productora no la editora cierto más importante la editora más importante de esta revista obviamente es una galla que tiene contactos con la moda en todo el mundo y por ende todos los tipos que se licencian de periodismo quieren trabajar aquí pero tienen que obviamente soportar a este demonio que esta editora bastante exigente que raya obviamente en el bullying como dice todo cierto y te presentan esta angela que un apoyito que viene obviamente con todas sus ganas nomás y con todo ahí que este típico personaje que se ha representado en varias películas de esta tonalidad rosa pero que llega a someterse a este monstruo para tratar de domarlo de alguna u otra forma y que realmente te pides con esta relación en la cual se generan situaciones muy tensas pero donde este personaje de alguna forma logra logra un poquito aunque sea llegar a tocar la sensibilidad de este demonio yo creo que ese es como el contexto cierto de esta película exactamente exactamente es más siento que el personaje que toma viene cargado ya o cuando tú ves la película o cuando en ese momento cuando uno ve esa película cuando salió viene cargado con los antiguos personajes que ella hacía cierto de diario de la princesa y todo eso entonces como igual ella hace como ese papel angelical entonces de buena persona y todo entonces era como súper chocante ver cómo la trataban cómo le tiraban las cosas porque se las tiraban ¿cachai? cómo le iba le iba súper mal pero lo graba en definitiva prácticamente no tenía vida pero por estar obtener la pega ¿cachai? o subir y por otro lado bueno ella obviamente bueno generalmente cuando tú quieres acceder a algo en algunas en algunas cosas o algunas partes tienes que no sé si someterse pero no sé si será someterse a la palabra pero tienes que dejar o sacrificar algunas otras cosas el tema es que ella estaba con su relación súper bien pero claro estaba teniendo una pega que exigía más y el pololo por su parte como ya ella no tenía un poco más de tiempo quería que estuviera más con él veía que se estaba cambiando cambiando como su estilo ¿cachai? se estaba viendo más bonita más guapa estaba creciendo en su pega toda la cuestión ya la estaban empezando a considerar para viajar a otros lados porque ese tipo de trabajo era así y al final este tipo empieza como confabular con las amistades de ella y decirle como que ella había cambiado que no era la misma y al final el tipo la viene cuando ya ella estaba como casi en la última parte donde ya iba a estar como ya fija en la pega donde iba a lograr como que ya no la pisotearan más ¿cachai? el tipo la hace elegir si él mala onda mala onda y ahí es donde entra el weón tóxico porque no podía no podía hacer elegir a alguien ¿cachai? y lo odio ah no no lo odio jajaja pero como que ahora en este minuto hay muchos análisis de esta película y todos dicen weón en realidad la jefa nunca fue la mala de la película en cierta forma ¿cachai? venía siendo este weón el que al final la hizo como sentirse mal a ella misma ¿te acuerdas de la definición que te había dicho? que una persona tóxica si hace daño a propósito al otro es alguien tóxico ¿cachai? entonces este tipo termina siendo un tóxico porque al final la hace sentir mal a ella por algo que es su pega que está haciendo bien que está haciendo para ella y la cohesión efectivamente para que esté para el lado de él independiente si ella tiene que sacrificar su sueño ¿cachai? exactamente venca vencala lo mismo que pasa con Rachel cuando ella no se va al final a hacer lo que ella quería y se termina quedando ahí es donde tenés que elegir nomás en esta película mira a mí la película lo que me cautivó fue efectivamente en sí la relación que tuvo la Angela con la editora esta que realmente es puro tira y encoja hasta que al final cierto te muestra un poquito de un poquito de porque bueno porque nunca lo dice ¿cachai? pero si se muestra que efectivamente la calle tiene obviamente un poco de aprecio por esta cabrita que llegó ahí pero bien me parece ella tuvo que lo que pasa es que la jefa tuvo que sacrificar un montón de cosas no sé si te acuerdas que ya era como el tercer matrimonio ¿cachai? que se le iban las pailas tenía las niñitas y bueno al final ella siguió teniendo la misma vida de mierda y la no ya oye vamos con aquí los chiquillos me dicen que llevamos más de 100 minutos así que vámonos con el el de los animados ¿cachai? porque si tenemos el tema de de las caricaturas y realmente dentro de las caricaturas vemos tenemos un popurrí de cosas que tuvimos que seleccionar así realmente casi aleatorio pero habían personajes de los que no podemos dejar de hablar y uno de estos personajes esto nos esto de equipo quiero partir ¿cachai? y haciéndole honores obviamente a Enricas Morty que es el team por excelencia donde vemos a este personaje Enric que si no me equivoco cierto es el abuelo de Morty y donde ellos llega a buscar a su nieto para que lo acompañe en aventuras a través de este portal interdimensional en el cual realmente esta serie vuela la cabeza y la relación de estos dos personajes realmente también te vuela la cabeza mira Laldo dice la vieja hacía su pega y solo le pedía hacer lo que esperaba del cargo al final el tipo le ninguneaba el trabajo y exigía atención en vez de apoyarla o por último dejarla que tomara la decisión toda la razón el Miguel dice esa película refleja que no se puede tener las dos cosas balanceadas en la vida vida amorosa y laboral chura en toda la razón por lo que estoy siguiendo yo creo que si se puede si haces lo que te gusta no lo ves como trabajo complicado mira el rapón dice Oldboy tiene las relaciones más tóxicas y turbias del cine totalmente no tocamos Oldboy pero realmente es tóxica oye el Rick and Morty es una serie que cuando yo vi la primera temporada realmente me dejó con la boca abierta y no pensé que efectivamente un personaje como Rick pudiese tener tanta popularidad y es por eso que conversamos con la Margot en Pauta donde efectivamente el Rick es un viejo insoportable pero dentro de lo insoportable es un viejo que independiente de domina prácticamente el universo si tú veis la serie es ahí que Rick es sumamente importante en la existencia de la humanidad y del universo ¿cachai? es una cuestión súper freak y realmente llega y seguía prácticamente obligado a este pobre cabrón chico que es cero aporte es como un novita ¿cachai? para los que vieron el gato conmigo pero si es un cabrón chico ¿qué te va a aportar? pero es un cabrón chico que realmente la lleva no sé si usted viste el capítulo cuando van a a una tienda como de antigüedad de chuchería y que es un capítulo notable donde Morty se encuentra con una muñeca no sé no sé si lo viste y le pide a Rick que se la compre ¿cachai? y al final le dice que se la lleva a la casa no sé si vieron ese capítulo ya mira no lo voy a comentar pero ese capítulo es muy bizarro y te demuestra que al abuelo le importa un comino ¿cachai? Morty pero realmente interesante Aldo Pino dice viejo insoportable Rick Fuica Pato defiéndete Rick Fuica pero esta es una pareja que sí o sí teníamos que mencionar y Rick con Morty demuestran efectivamente lo bizarra que puede ser la relación abuelo-nieto ¿cachai? lo freak que puede ser una relación de estas características las personas que no han visto Rick and Morty por favor vaya a Netflix y disfrútela porque realmente es una de las mejores cosas que tiene tal cual no lo había querido decir así Nacho muñeca inflable bueno esas son las palabras el abuelo le regala una muñeca inflable a su nieto oye hay otras hay otra pareja animada que también es bastante interesante y que hablábamos de la toxicidad mira ahí estamos ahí está la imagen tú Margot no has visto este capítulo ¿cierto? no ya mira 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 Filo como dice como dice el pato me va a importar un comino y voy a puñear le compro a la muñeca ¿cachai? le compro a la muñeca el tema es que Morty se hace adicto a usar esa muñeca el tema el tema es que esta muñeca tiene un dispositivo para poder quedar embarazada y Morty es padre pero obviamente esta esta muñeca no tiene genes humanos por ende sale como un monstruo de hijo pero pero Morty lo quiere como su hijo y empieza cachai a criarlo es una es una bizarrera ese capítulo cachai pero se los dejo recomendado porque le voy a echar un ojo ¿quién no sería adicto? muy bien muñeca system carajo oye ya otra relación tóxica obviamente sí o sí tóxica y aquí lo voy a pedir también a la Margot que se explaye porque vamos a hablar de Arnold y Helga Patagui ¿quién era la tóxica? ahí es donde entramos de nuevo a usar empatía en el tóxico oye mira la parte dice la relación entre los papás de Morty sí sí efectivamente de hecho bueno ahí también hay varias relaciones interesantes pero la Adrián nos va a pegar si seguimos alargando esto ya Helga Patagui necesito que le hagas un desglose psicológico Margot por favor tapitea no hay remedio completamente no lo que pasa es que la pobrecita tú que chas que ella ella hizo una una prueba como para medir su inteligencia como que hicieron a nivel como de colegio y ella sacó 100% la buena era seca se seca igual que la hermana si la hermana también es seca pero los papás como que se centran solamente en la hermana mayor ¿cachai? y a las chicas la dejan sola y la mamá me decían que buena va para el chavo para las pastillas y toda la cuestión el papá que puro trabaja entonces al final dejan de lado a la chica y ella como que le da miedo tener relaciones justamente porque piensa que que nadie la va a pescar o que no le van a creer lo que ella es ¿cachai? entonces al final al final ella como que infringe dolor al resto y esta buena es tóxica a ver hacia cagarse porque ella se da cuenta de lo que está haciendo ¿cachai? y pero al final lo hace solamente con las personas que ella quiere porque ella tiene una amiga que creo que se llama Phoebe que no recuerdo y también en algún momento la hace sentir pero así una basura máxima pero es su mejor amiga ¿cachai? y le da miedo que perderla y todo al igual que Arnold le hace las cosas peores las humillaciones más terribles lo huea todo el rato pero al final ella tiene como no sé si he visto detrás de su armario tiene como una adoración a Arnold entonces al final al final uno termina teniendo empatía y dice pucha ella en realidad hoy hoy se nos faltó perdón Rafaelisa sí puede ver cómo se le rompe el corazón sí sí se nos quedaron mucho en el tintero pero de ahí vamos a hacer otro programa con la continuación ¿cachai? oye sí la helga la helga para aquí es ese personaje que efectivamente te causaba ¿cachai? ese tema de rechazo porque la mina era muy brígida muy complicada pero se da ese tema de cuando las cabras chicas en el colegio eran pesas con alguien era porque al final le gustaba ¿cachai? o sea podía hacerte todas las porquerías que existían pero al final te das cuenta de que sí pues ella está o sentía algo ¿cachai? por esa persona y esta es obviamente el mejor ejemplo de hecho ella va al psiquiatra va a la psiquiatra se hace ver y todo y ella empieza a sentir como un cariño como que de verdad la estaban oyendo y la estaban ayudando ¿cachai? su psiquiatra de hecho me acuerdo muy bien que la abraza ¿cachai? cuando eso no era no era sentimiento o cosas que ella hacía con las personas ¿cachai? siempre trataba de alejarlas para no tener que sufrir interesante interesante oye pasemos raudamente raudamente pasemos a algunos personajes de cómics porque ya las dos nos quedan diez minutos entonces sí o sí tenemos que hablar de varios personajes de cómics y yo quiero hacer un alcance porque sí me hacían el comentario de que habíamos puesto a Thanos dándose un beso con alguien ¿quién es ese alguien? ¿por qué Thanos? ¿cachai? el personaje el villano de Marvel que agarró popularidad por las películas de los Avengers que se han dado últimamente pero que obviamente existe desde hace mucho tiempo creado por Jim Starling para los cómics y te habla acerca de un titán que es un malo no es tan bacán como lo muestran en las películas ¿ya? pero sí es un un tipo que necesita juntar las gemas del infinito y el guantelete pero con un objetivo en específico y ese objetivo específico es el amor porque Thanos está enamorado y es ese su objetivo no es el objetivo que vemos en las películas como Avengers que efectivamente él quiere reunir las gemas para eliminar la mitad del universo bla 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 no acá lo que él quiere es conseguir las gemas para poder ¿cierto? entregárselas a la muerte y decirle efectivamente que él es importante porque la muerte a él no lo quiere porque siente que no es alguien importante ¿cachai? entonces Thanos está ciegamente enamorado de la muerte ¿cachai? y así te lo representan en los cómics y es una relación súper complicada y en la cual Thanos ¿cachai? es un gallo que vive para demostrarle a la muerte de que él es digno de ella ¿cachai? y esta es una relación súper vígida y súper tóxica y hay un cómics que es muy simpático que es donde Deadpool ¿cachai? Deadpool le hace gracia a la muerte y la muerte se enamora de Deadpool ¿cachai? de este payaso ¿cachai? y Thanos lo odia con todo su corazón porque efectivamente este compadre se ganó el amor de la muerte esta es una relación de cómics bastante interesante y que quisimos ponerle acá como dato curioso también para la gente que cachatamos y que no tenía idea de que este compadre también tiene un corazoncito ¿cachai? un corazoncito de villano y tiene en el fondo tiene en el fondo igual tiene el corazón sí la verdad es que sí o sí tenemos que hablar de Batman y de Superman ellos también han tenido parejas sí hay imágenes efectivamente donde Deadpool que en realidad a Deadpool le importa un carajo Deadpool no está ni ahí no está enamorado ni nada pero efectivamente cuando caché que podía trolear a Thanos para él fue divertido para él es divertido todo ahí vemos una imagen Thanos la muerte y Deadpool tremendo ya pudo y teníamos que sí o sí mencionar a Superman Superman todos tenemos claro que su amor es Luisa Lane y está cierto tipificado en los cómics desde siempre pero también Superman ha tenido sus aventuras y eso es lo que comentábamos la pauta también de que en algún momento Superman en la edición de los New 52 algún entendido más de cómics ahí podrá cierto avalar lo que estoy diciendo en una historia Superman tiene una relación con la mujer maravilla y es una relación bastante fogosa y bastante potente y causa obviamente escosor en muchos aspectos porque en el canon la que tenía una relación con un miembro de la Liga de la Justicia también era obviamente con Batman la mujer maravilla pero acá no acá se pincha a Superman y todo el tema pero esto causó también un tema ahí con los fans se puso medio a complicar la cosa y decidieron los fans y decidieron y hicieron sacar ¿cachai? sacar del canon esta historia donde Superman se pinchara a la mujer maravilla ¿cachai? y en realidad si tú lo analizas yo creo que la mujer maravilla es la única que tiene un útero capaz de soportar a Superman ¿cachai? oye dice el comentario brígido el copyright anda muy bravo pero busqué el panel de Thanos versus Oldman Thanos donde la muerte finalmente se lo lleva donde la muerte se lo lleva ahí está no sé si puede pillar eso la Adrián sería genial y ahí podemos ver una escena que efectivamente Superman se pincha a la mujer maravilla se transforma en Superman de mi agua muy bien hola Rubén gracias por ver este cualquier día de streaming tremendo Rubén Rubén hace cómics tremendo cómics ¿en serio? es un excelente dibujante dice Alfredo Rubilar Wonder Woman se los garchó a todos solo ella puede solo ella puede sí la relación igual como que la que más te indica la que más te muestran efectivamente la que tiene con Tom Batman sí o sí ahí tenemos Superman con Luisa Lane y ¿quién es la otra? no sé si Pato está por ahí para que nos instruya está Luisa Lane y había otra también no me acuerdo el otro superhéroe que tiene también su relación que es una relación un poquito más adolescente es Spider-Man tenemos a Peter Parker que tiene su relación con Mary Jane Watson y que siempre están en esa disyuntiva de que obviamente soy un superhéroe no puedo estar contigo y bla 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 y aparece Stacy también que es la mina que también le pone también le mueve un poquito la hormona a Peter y ahí tienen estos triángulos amorosos que son muy simpáticos en la historia pero que efectivamente son las mujeres emblemáticas y te demuestra también que todos los personajes o todos los superhéroes independiente del poder que tengan tienen que tener una mujer presente para darles un poco de coherencia para humanizarlo independiente también sea una superhéroina o no y eso es lo que nos preguntaba o nos decía el Alfredo en antes es importante mencionar en Gottman una relación bastante interesante que es la la de el doctor Manhattan con Ciclis Spector ¿cachai? y que te huele la cabeza ¿cachai? porque efectivamente tú dices como una mujer puede tener una relación con ese semejante monstruo no sé si tuviste Watchmen Margot no tenéis que echarle un ojo porque es una guisarrera tremenda yo no sé si el pato tiene una imagen por ahí obviamente el doctor Manhattan con esta chiquilla Ignacio dice le pone dijo Diego que le pone a él no 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 eso no se puede decir no se puede decir señores ya otra otra relación también interesante dentro de lo que tiene que ver con los cómics ¿qué cosa? ya parece Gwen Stefani no Gwen Stacy sí dije oye ahí está ahí está ahí está ¿cachai? Manhattan con la chiquilla esta Manhattan es un gallo que tiene un poder yo creo yo creo si tú me preguntas de los es el personaje más poderoso de los cómics como el gallo que puede hacer lo que quiera con los átomos ¿cachai? es muy bizarro el poder que tiene este compadre y obviamente te lo aderrizan también con una pareja con una no humana ¿cachai? pero después se entiende en el desarrollo de la historia de que efectivamente es una relación que prácticamente es imposible dentro de los relaciones teníamos que mencionar si o si es Harley Quinn con el Joker que es una relación muy potente y que vamos a omitir esta imagen que es una relación muy potente y que sabemos que Harley Quinn es un personaje que aparece no en los cómics necesariamente es un personaje que aparece en la serie del año 92 donde habla acerca de la psiquiatra que empieza a tratar al Joker y que efectivamente y que efectivamente se enamora de este personaje le encanta su locura y empiezan a desarrollar una relación bastante loca y tan loca que al final ella destruye su carrera como psiquiatra y se convierte en Harley Quinn para poder seguir al Joker y queda completamente enamorada Harley Quinn y el... ¿qué fue esa juera? no puedo respirar oye oye el Álvaro el Álvaro ha sido mencionado no sé si lo puedes poner Adrián el mensaje anterior donde Álvaro hacía alusión a vos personajes no sé si alguien cachó esa pero lo vamos a dejar lo vamos a omitir a todos los lugares dice Nick Fury y la veronesa alegra de Fortnite tienen la viñeta más polémica de la historia Marvel la pistola y su funda en realidad hay muchos temas con estas relaciones de los superhéroes donde los guionistas han metido como cositas como para adultos entre ellos la revista que obviamente si tú eres fanático lo puedes notar y ahí tenemos el Joker obviamente con la Harley Quinn como les comentaba un personaje bastante emblemático que no aparece en los cómics en ningún inicio pero aparece en un capítulo que se llama Mad Love que también después sacaría su cómics es un personaje creado por el gran Bruce Team que a todo esto paso el dato se viene nueva serie de Bruce Team de Batman para HBO Max y vamos a hacer una notita sí o sí específico de eso para hablar un poquito de lo que es Batman la serie del 92 la importancia que tiene esta serie y obviamente la continuación que se viene pronto en esta serie del 92 es donde nace Harley Quinn como ya lo habíamos dicho y se enamora de su paciente que es este Joker y que después ella lo sigue hasta el final este personaje agarró bastante preponderancia después en el cine y que podemos ver a Margot Robbie que todavía está ahí pegando la gente ama a Harley Quinn y la relación que tienen estos dos que tampoco ha sido no ha podido ser bien representada en el cine hasta el momento pero Harley Quinn y el Joker son sí o sí una de las relaciones emblemáticas dentro del mundo de los cómics que realmente los marca definitivamente son psicópatas y eso arruina cualquier posibilidad de empatía o verdadero cariño entre ellos entonces terminan siendo tóxicos así pero ya el pato no pasa el dato aquí y efectivamente que hay otra relación que también se ha marcado sobre todo en los mil 52 que es la relación que tiene Batman con Gatúbela y que después ella ha tomado otro tinte incluso creo que se llegan a cazar le han dado mucha importancia a la relación de Selina Cahill con Batman y de hecho esa relación en el cine se va a ver bastante bien representada con la última película de Batman que se viene de Tim Miller si no me equivoco el nombre del director y donde la hija de Lenny Kravitz va a representar a la Gatúbela y ahí está le está pidiendo matrimonio a la Gatúbela esta imagen esta imagen causó furor dentro de los fanáticos de los cómics y realmente nos voló la cabeza porque efectivamente te muestran que dentro del canon si Bruce Wayne tiene una relación con Selina Cahill y una relación bastante potente bastante afiatada así que re interesante esa historia y si o si el pato ahí nos pasó el tips para que recordáramos lo teníamos dentro de la pauta pero como estamos dejando afuera un montón de cosas se nos ha ido el tiempo volando la vamos a mencionar y la Harley Quinn si os íbamos a mencionar que también tiene algo cierto que es implícito con Poison Ivy que es esta villana en la cual te muestran que ahí hay una relación entre estos dos personajes que también tiene que ver obviamente con una bisexualidad bastante interesante y que lo estamos viendo cada vez más en los cómics oye no sé qué imagen va a poner ahí el pato Renny Stimpy Renny Stimpy vamos a cerrar vamos a cerrar con estos dos personajes emblemáticos sí vamos a tocar igual a Batman y Joker ¿ah? sí vamos a tocar a Batman y Joker ah sí no vamos a alcanzarse porque estamos ya en el final estoy afónico necesito necesito con urgencia una cerveza tendré que ir por ella después y vamos a cerrar con estos dos asquerosos personajes ¿tú viste alguna vez un capítulo de Renny Stimpy Margot? yo sí vi capítulos de esto sí lo tengo dentro de mi chip puras weas exactamente está como está como en ese lugar del cerebro donde es como que sacas todas las idioteses ahí está guardado me acuerdo de algunas cosas así brígidas oye yo no me quiero ir antes de decir alguna wea tóxica que tienen que ver los cabros chicos el día de hoy yo tengo dos hijos uno ya de 11 años la chiquita es de 4 y todos los días tengo que ver esa pepa la pepa pic y esa weona sí que es tóxica ooooh terrible la relación que tiene ella con los hermanos con su hermano chico con la amiga la sucia oveja o la cabra chica manipuladora loco la embarra así como de hecho pelea porque pelean ¿cachai? la pepa pic es lo peor oye ya ya no sé pues le dicen oye llama a tu amiga para disculparte entonces ella llama a la amiga y le dice hola amiga te llamo para pedirte disculpas porque tú no te has disculpado conmigo bueno no me hablen de pepa decía alguien ahí oye hay un millón hay un millón de mensajes no alcanzo a leerlos todo pero si le quiero no me hablen de pepa Ignacio Lizama y sus fotos de perfiles de pepa toda la razón pepa pic se gana el premio como la más tóxica de la noche bueno ¿sabes por qué es tan tóxica? porque estos monos los ven los cabros chicos la edad justamente que hasta como los 5 o 6 años no 5 años donde los niños son una esponja entonces agarran toda esta mala onda o todas estas malas prácticas le digo yo y al final terminan siendo como la pepa pic del sergué oye y ahí con pepa pic vamos cerrando este capítulo de 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 relaciones y efectivamente como siempre nos acompañaron los chiquillos les quiero las gracias a todos las personas que nos acompañan siempre que nos comentan a todos los chiquillos amigos también que apoyan el proyecto así que a la pacha que tú has ido el rato con el Felipe que nos apoyaron al Nacho al Rubén a los dos Rubén que nos acompañaron que estuvieron ahí también mandando mensaje al Alfredo que está ahí desde Guatemala enviándonos mensajes un abrazo y que te vaya súper bien en tu trabajo Alfredo y que vuelvas a tu país sin novedad y gracias por compartir a las personas que no le han puesto su like pónganse póngale su like compartan esta porquería podcast la idea obviamente es que crezca cada vez más también Diego Diego me escuchas estanda y nos vamos ya perfecto te escucharon todos vamos esa era la idea pues mierda ay perdone que soy recuerden chiquillos que Pueblo Nuevo se encuentra acá frente a la Plaza Pinto San Martín el número no lo recuerdo si lo dicen los chiquillos o si pueden ponerlo en el GC y vaya a buscar su despenillita vaya a recuerden que esta fue fase 2 así que está abierto para que salgas de tu pega y vaya a refrescarte un ratito a pasar la vida a tomarte un trajito compartir con los amigos con obviamente todas las medidas de seguridad como los chiquillos siempre lo han hecho así que un abrazo a todo el equipo del pueblo y con esto nos despedimos un saludo a todos le quiero dar muchas gracias a Margot ella es de profesión diseñadora es una seca ahí también están sus datos para que la pueda contactar tiene cierto sus redes sociales es casi una influencer o una influencer diría yo totalmente así que no va a ser yo creo que no va a ser la única vez que la ve acá va a estar compartiendo con nosotros ya es parte de los mandriles así que un abrazo grande muchas gracias por estar acá Margot así que por la invitación por supuesto super 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 bien y tremendo y con eso nos vamos a despedir por favor por favor pero como pero pato pato agradecimiento también al pato a la Adrián que están ahí switchando apoyando todo el rato obviamente el proyecto no sería posible ahora sin ellos un abrazo chiquillos y nos despedimos nos veremos el próximo viernes con un nuevo tema ñoño para ustedes así que nos veremos en el próximo proyecto mandril gracias chau chau